bueno muy buenas tardes muy alegre que estemos aquí hablando un tema tan complejo para nuestra historia y tan fundante también de nuestra identidad nacional y gracias por la presentación gracias al museo por la invitación y yo creo que en términos de introducción el título de esta diapositiva la pensé mucho cómo podría volverla no un debate historiográfico sino un debate con las personas como nosotros interesados en lo que hay en los museos en los archivos y como eso de alguna manera controvierte o reafirma toda nuestra historiografía fundante tanto del siglo 19 como del siglo 20 que es donde me voy a centrar entonces llamarle hijos de la libertad es empezar a decirnos que todos no podíamos ser adultos cuando se emite la ley de abolición de la esclavitud es un primer asunto que creo que la historia nos debe la sociología pues está todavía ingresando en este tema y que vale la pena usnear por ahí no detallar algunos elementos que nos sirvan para proseguir la conversación y los hijos de la libertad además nos permiten trabajar de forma directa el tema de las esclavizadas porque quienes paguen la libertad finalmente son las mujeres por una razón muy sencilla y es que la esclavitud en nosotros la esclavitud ibérica que es la esclavitud que nos compete es una esclavitud que se hereda por línea materna es decir yo soy una mujer esclavizada mi hijo será esclavizado si yo soy una mujer liberta mi hijo tiene la opción de ser liberta pero aún en los intersticios entre libertad y esclavizados hay una cantidad de matices que esta sociedad y yo creo además estoy en este momento en el departamento de historia de la universidad del valle además el tema nos permite remitirnos a las cuentas es decir hoy donde podemos encontrar las voces de los niños y las niñas que eran que estaban sometidos a esta situación en los tiempos de los que vamos a hablar entonces ahí está el título creo que esa pregunta también nos remite a cuestiones muy particulares de la historiografía pero también de este momento de hablarnos de la historia pública de qué es lo que hay justamente en estos reservorios de la memoria donde normalmente no han ingresado estos temas muy bien y normalmente empiezo por aquí un proverbio que me enamoró desde que lo escuché en kenia un proverbio del pueblo africano vivo y es un proverbio muy matrilineal es el proverbio nos dice que cuando las leonas tengan a sus propias historiadoras las historias ellas destruirán las historias de la cacería y eso a mí me parece que sigue siendo fundamental comprenderlo que el ejercicio de la pluma es un ejercicio de poder y por tanto habría que rescatar del mundo masculino la única historia que nos ha poseído y porque uno no podría entender la historia por ejemplo de simón bolívar a propósito de estar en la casa museo de bolívar si que manuelita estuviera pendiente de los aciertos y desaciertos de bolívar uno no podría entender eso esa madeja no estaría completa y esa mujer no está no sólo allá en el poder sino a los lados y en la vida cotidiana del libertador entonces este proverbio me viene a mí como anillo al dedo para hablar del tema que estamos tratando pero adicional uno de los problemas que tiene relatar la cacería regal relatar la historia de la abolición de la manumisión tiene que ver con otras historias pequeñitas que pareciera que están ahí en la sombra y que hay que hacer un esfuerzo implacable por darles voz y es a los niños y las niñas que en este momento padecieron el régimen y entraron a la república porque ellos no se quedan en el pasado ellos no se quedan en el vaivén y en la orágena de la esclavización y de la esclavitud sino que ellos remontan la historia y luego los vamos a encontrar en los grandes territorios de comunidades negras en este país entonces adapto el proverbio lo traigo a cuento de los niños y digo hay esta parte de nuestras deudas y la manera en la que vamos a ir trazando nuevos recorridos me gusta entonces este tipo de diapositivas que al ojo digamos son muy retadores porque nos permiten decir justamente eso que los hijos nos denunciaron los hijos son un pueblo que hoy está habitando lo que conocemos como nigeria y voy es una gran escritora feminista que se llama ximamanda nos pide que estuvo este año en la feria del libro y que nos sentimos muy honradas de su presencia ximamanda es de este mismo pueblo de la de la diapositiva inicial y entonces colocar a la leona comiéndose a la presa es parte de los ingredientes que necesitamos para pensar la historiografía de las mujeres la historiografía de los niños no de manera absoluta eso no va a existir no existen niñas sin adultos no existen hombres sin mujeres allá al lado pero sí para centralizar el relato si ella es la primera que monta la presa y la toma en la yugular para que el león haga el resto de la cacería es hora de ocuparnos de eso que parecieran mis introrrelatos que los hemos tratado así pero que eso tiene otra potencia me parece que podemos aprovechar y en esas historias también a veces nos falta la cantidad de veces en que la leona se enfrenta al macho de la camada y se enfrenta básicamente por las crías eso lo vemos en discovery channel bien y en todos estos programas que nos muestran las cacerías de leones y leonas y traída a peso del relato histórico es lo que nos vuelve interesante preguntarnos por otros sujetos de la historia que están al lado de lo que le hemos dado el poder y el protagonismo entonces vamos a poner en instante ya tenemos en el ojo a los tibos ya tenemos en el ojo el relato poderoso y ya entendemos por qué las guerras praticidas de la independencia de la época republicana en colombia no han sido otras que por el control de la memoria y luego lo vamos a ver en las constituciones de río negro lo vamos a ver en la constitución de antioquia lo vamos a ver en todo el cabildeo que se hace entre cúcuta y la nueva granada las provincias también de cundinamarca y demás que participan de la discusión de lo que vamos a conocer luego como la ley de abolición o la ley que se conmemora el 21 de mayo de 1851 para hacer esta historiografía no nos podemos decir mentiras tenemos todos los problemas del mundo no sólo porque es una historiografía silenciosa alrededor del poder sino porque esta historia parte de unos sitios que pareciera que son comunes pero que comunes no tienen nada y un primer problema para ubicar a los niños que están en el proceso de la independencia que llegan a la república es cómo vamos a nombrar a este grupo de niños esclavizados que son también manonitos que les llaman libertos que son muleques mulequinos como los nombramos para poder luego traerlos a precio presente aquí este compañero nos ha hecho una propuesta conceptual muy interesante que se llama niñeces de core y niñeces de core es un concepto ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva que nos permite renombrar esto le llamamos niñeces negras le llamamos niñeces afrocolombianas afrodescendientes qué es lo que está en juego en esta narrativa y en esa especie de disputa semántica de cómo nombrar este grupo de niños niñas que nos interesa en esta conversación la otra propuesta es son niñeces racializadas pues sí pero niñeces racializadas nos invocan otros grupos como los grupos de niños indígenas por ejemplo que son también racializados y participan de unas figuras de discusión muy complejas que han hecho toda una gramática histórica y unos pedimentos de la representación que son muy complicadas a la hora de ubicarlos en el mano en todo caso tenemos ese problema parece que no va a ser de fácil resolución yo creo que los niños libertos mal humildes liberados nos van a traer un primer contingente de seres humanos de ahí en adelante vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo y este es de gore entonces es una propuesta conceptual muy interesante porque decimos estos niños hay que encontrarlos en la larga duración de la experiencia humana no coloque estos niños solamente en la esclavitud porque entonces se pierde toda la historia de áfrica toda la historia que subyacen los barcos toda la historia de lo que se cuenta con la llegada de los africanos a américa cuando se los coloca solamente en américa se está perdiendo toda la riqueza todo este linaje que viene de áfrica y que los niños en la esclavitud lo van a tener que recrear niñeces de gore entonces qué es esta larga duración de un proceso tortuoso de resistencia que nos pone de precedente que no todos los niños vivieron la posguerra europea y por tanto nombrarnos de una sola manera nos supera y pareciera que es demasiado limitado para entender este otro continente ¿vale? ahí lo tenemos a nuestro compañero Jason hablando de niñeces de gore pero también para que sepamos niñeces de gore que significa gore es la última isla donde los esclavizados salen de áfrica llegan a la isla y de allá los barcos que lo traen allí en del atlántico ¿qué fuentes tenemos entonces para hablar de niñeces de gore y para interpelarlos en un tema que yo creo que es común a la infancia de la niñez? el tema de la cultura infantil así como rodea al mundo adulto, como rodea a una sociedad los retos y desafíos que cada grupo le enseña a la crianza, a la lactación, al ombligamiento, a estas formas de parir el mundo y que se ven reflejados en la manera en la que una sociedad dice mis niños, mis renacientes, mi linaje es esto y lo vamos a educar aquí las pautas de socialización celeste y la regla de juegos honesta hoy que tenemos como todo este mundo ahí cambiante yo me pregunto esta sociedad y sus huellas cómo serán leídas en cierto tiempo por los niños de este momento y por los niños de ese momento a eso hace referencia todo esto de las fuentes de la cultura infantil una de las fuentes que a mí más me gusta es la fuente que queda en los textos escolares para mí no hay una maravilla de la cultura infantil que concentre la mirada de confianza del adulto sobre su niño estas imágenes que quedan en los textos son de tal confianza para la sociedad que no he visto al padre más crítico de este mundo decir voy a revisar la cartilla Nacho porque de pronto ahí me ponen el peladito alguna imagen porno no, 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 eso no pasa son imágenes de una sociedad que quedan reflejadas en las fuentes históricas escolares como son los textos, los manuales escolares y las cartillas ¿por qué me va a servir este salto? que pareciera que salte de niñeces de gorea, cultura infantil porque hay que ubicar un contexto y este contexto va a ir del presente al pasado pero también del pasado al presente ¿quién no lo reedita? no, la gente son los textos escolares ¿cuántos por ejemplo aquí son de la generación Nacho Lee? de Alegría de Leer, de Coquito ¿cuántos de nosotros nos devuelve a esa historia escolar? a nuestras aulas de clase, a nuestros informes las imágenes que vienen fíjense ustedes que algunas de ellas las hemos visto en los textos escolares esto es una maravilla porque uno de los retos que yo tenía en mi tesis de maestría era ubicar de dónde salen las imágenes que nosotros consumimos en los textos escolares específicamente entre tercero de primaria y quinto de primaria ¿por qué me interesaba tanto ese momento? ¿por qué no el bachillerato o el preescolar? porque la idea de nación que nos jugamos como sociedad está justo entre tercero de primaria y quinto de primaria es ahí donde le decimos al estudiante que es parte de esta nación por eso usted tiene que identificar cuál es su país y lo ponemos a dibujar el mapa de Colombia y le enseñamos el himno nacional y en algunos colegios incluso todavía hay un juramento a la bandera estos rituales patrióticos son parte de la configuración de una narrativa en la identidad nacional que algunos textos escolares traen, poseen y nos decantan y nos encantan o en algunas oportunidades esas páginas las pasamos rapidito o porque son incómodas o porque nadie explica una de ellas es esta la encontré en textos escolares en Brasil, en Panamá, en Costa Rica y en Colombia es posible que toda la imagen completa no sea tan familiar a ustedes pero estoy segura que si pudiéramos recortarla ahí la van a encontrar ustedes de sus textos escolares de ciencias sociales ¿y para qué también me sirve la imagen? justamente para traer la premisa central de esta conversación había niños en la esclavitud y la respuesta es por supuesto que sí nos hemos ocupado muy poco de ellos eso es otra cosa pero de que habían es obvio que en las razas en África que en los secuestros, en la trata, en los barcos y en toda el fenómeno de los 300 y pico de años que duda la esclavitud para este territorio ellos están ahí muchos de ellos nacen y crecen con las cadenas en el cuello muchos de ellos alcanzan a probar la libertad muchos de ellos los devuelven a las cadenas porque la señora, la esposa del amo encontró que era frugal, que era productivo dejarle a ese muchachito como parte del testamento a su familia y entonces el niño vuelve, entra, sale y estos son unas vorágenes de casos maravillosos porque son muy dolorosos son muy llenos de retos son muy llenos de silencio imaginémonos por ejemplo en la historia de las mujeres cuando ellas empiezan a relatar así sea en mi tercera persona que le quitaron a su hijo que nació en el Chocó y lo mandaron para el Caribe ella pierde la huella la mayoría de los casos y entonces es una mamá que se queda sin nada claro pero nuestra historiografía se ha ocupado más de el sistema de la esclavitud de cuánto produjo tener esclavizados en el norte del Cauca y en las haciendas esclavistas de Popayán nos hemos pegado más de esto que llamamos también las reformas liberales de medio siglo eso tiene todo el sentido del mundo pero digamos que ese es un pequeño pequeño momento de todo lo que pasa y acontece en esos momentos esta es de las más estremecedoras que yo encontré también en varios de los países especialmente en Brasil es una imagen que circula casi que familiarmente cuando se habla de la historia de los grujeros y esta es la historia de unos niños casi todos eran niños en el momento en que los suben al barco en África y que llegan a América y venden lotes de niños eso es una cosa también que no lo hemos explicado todavía y es que los lotes de niños normalmente eran separados pero en este caso esta, la fuente de la imagen lo que cuenta es que efectivamente vendieron lotes de niños bajados de los barcos de África y que efectivamente en esa huella también podemos seguir algunos testimonios de los archivos pero que la imagen es profundamente dolorosa Ghana está haciendo este tipo de arqueología que me parece fundamental hoy que Colombia está discutiendo cuál es el destino del Galeón pues déjenme decirles que ahí tenemos bastante tela por cortar porque la arqueología marina va a tener que documentar y que datear digamos toda esta discusión a precio de los hallazgos que están apareciendo entre mar y océanos creo que Colombia está en mora de hacer este tipo de de ¿cómo decirlo? reconocimiento porque para eso son los museos para eso son los archivos para eso son los monumentos para recordarnos de que estamos aquí y si no están yo creo que es momento de enviarle la nota al ministro de cultura al presidente a la vicepresidenta de que efectivamente necesitamos estos lugares de memoria y nos acercamos muchísimo más a este especie de binomio del cual la esclavitud nuestra heredada heredada por niña materna y por lo tanto yo todos los días le consulto a mis orichas y a las ancestras les pregunto ¿será posible hacer una historiografía de la esclavitud pensando en los niños sin meternos en la historiografía de las mujeres esclavizadas? la primera respuesta como historiadora es no no va a ser posible porque los niños no tienen voz en los archivos y si vamos a hacer archivos de la representación si vamos a hacer archivos de la esclavitud los niños van a hablar a través de estas mujeres y ellas incluso están silenciadas pero aún así tienen un poquito más de voz que sus propios esta imagen déjenme yo tomo un tristito de agua porque esta imagen me la regaló este texto escolar me la regaló una maestra en el Caribe yo andando por todo este país con estas imágenes y con este asunto una profesa acerca y me muestra un libro yo este libro no lo tenía en mi radar a pesar que lleva años revisando textos y manuales escolares y allí me doy cuenta claro que circula mucho texto escolar también pirata o que fotocopiamos o que hacemos guías y que eso no es parte de lo que el mundo editorial concentra en las listas escolares pues buena nota y esto me servía entonces para introducir quiénes son los hijos de la libertad y los hijos de la libertad es un concepto muy ambicioso porque contrario a los adultos es el sujeto que escalona jurídicamente las constituciones de el ciclo 19 como el centro de disputa entre esclavizados y la libertad entre esclavizados esclavizadores y la libertad quiénes van a estar en el centro en esa triada los niños porque qué es lo que va a discutir río negro qué es lo que va a discutir cúcuta en qué momento ellos salen de la esclavitud y ya son libres y ya saborean la libertad entonces las constituciones van a decir a los 18 años otros van a decir no a los 21 el otro va a decir no a los 25 cómo se le ocurre porque es que primero tenemos que garantizar y estos alegatos son maravillosos y los podemos consultar porque todos ellos están digitalizados repito constituciones el alma de las constituciones de lo que fue luego la constitución de 1886 y luego por supuesto la constitución del 91 en el alma de este debate están los niños de la libertad esto es una maravilla porque no nos habíamos percatado antes de que la disputa no es por los adultos a los adultos nos van a liberar la disputa no es por las mujeres las mujeres se ganaron así sea en sus territorios la libertad pero quienes siguen en las cadenas y en la vorágine de a qué hora se van y cómo los lego y dónde los entrego son los niños y está en la discusión sobre todo en la constitución de 1821 que ellos van a decir ya creemos fondos de manumisión para que el estado compre una parte le dé una parte a los esclavizadores ¿sí? hagamos unos fondos del estado de lo que en su momento era el estado y bajo esa lógica premiamos a quienes suelten a esos pelados entonces estamos ante un fenómeno maravilloso que nos toca quitar cada uno de sus pies y entender allí qué pasó ¿cuáles van a ser los principales a la edad? uno la edad pero déjame porque yo quiero tomarme una foto allí bien bonita por favor con esta lámina porque además siempre le agradezco a la profesora porque la lámina con procese entrenado en todo esto en la construcción de unidades didácticas para enseñarle a nuestro renaciente la esclavitud y para que sea además una verdad pública esta lámina es maravillosa mire todo lo que permite esa lámina entender una esclavitud que se comparte por línea materna la expresión estética de una mujer abrazando a su hijo por Dios es que es muy bien lograda ¿sí? la estrenza de ese capital estético esa persona que hizo esta lámina yo quisiera conocerla y honrarla porque seguramente no estaba pensando en el impacto que una lámina esta pudiera tener para el desarrollo de una historiografía de la esclavitud y ella por un lado dice ¿qué es lo que hay en juego en 1821? ¿quiénes están en el centro? entonces los grandes debates van a ser bueno el Estado crea esos fondos de manomisión pero no se le olvide que usted tiene que reconocerle al amo todo lo que entregó durante 21 años o sea lo suelto pero lo tengo lo suelto quiero también que me entiendan que no es un debate filantrópico sobre los niños no es pobrecito los niños y quitémosle las cadenas no señor usted se queda trabajando hasta los 21 años pero usted me devuelve lo que yo invertí en su educación miren ustedes en su alimentación en su vestuario esto queda puesto en los documentos de 1821 sobre todo con toda la claridad que podemos leer esos documentos entonces yo claro y digo lo de los maestros entrenados porque fíjense que la maestra a pesar de que trabajaba con este manual escolar solo se da cuenta del impacto de la diapositiva cuando me escucha a mí de conjunto diciendo hagamos unidades didácticas para enseñar historia del siglo XIX con los niños con las niñas y pensémonos en toda esta información a través de una imagen fíjense que sí se puede claro entonces algunas maestras me decían no es que eso para entrenarnos tenemos que ser historiadoras no, no, no no necesariamente una maestra bien entrenada bien formada puede hacer maravillas con este tipo de cosas y finalmente la actitud del niño que me parece que también uno pudiera traerlo a un primer plano de la representación para hablar de él bueno la semana pasada el gobierno de Francia Márquez y Gustavo Petro instalaron la comisión de reparación histórica yo creo que justamente allí necesitamos colocar esto a precios de movilización social esto no es un tema de los historiadores hacia arriba y de los archivos y de los museos es eso pero además es la memoria pública de la nación yo creo que no puede haber reparación sin que pasen dos cosas uno que entendamos qué fue lo que pasó ahí qué fue lo que pasó en el 19 y cómo entramos al 20 y lo que va hasta ocurrido del tiempo del 21 y dos que reconozcamos el papel de Haití en lo que hoy es la soberanía nacional mire si Petión no le da armas plata soldados a Bolívar Bolívar lo reconoce además todo el tiempo dice gracias Petión gracias a la nación anciana si no reconocemos esto todo esto se constituye en una especie de invisibilidad mayúscula de a quien le debemos la independencia de Colombia entonces cuando nosotros nos ajustamos el 20 de julio de ser independientes no tenemos la menor idea del papel de Petión en todo esto y esta casa quiero reconocer su esfuerzo porque uno entra y ahí está Petión eso está perfecto y los felicito por ese por ese reconocimiento documentar las injusticias del pasado yo creo que esos semilleros que hoy están haciendo profes de la cátedra de estudios afrocolombianos tienen que ser los grandes historiadores que nos traigan este debate y nos lo pongan para hacer una campaña de prohibido olvidar eso tiene también que ver con nuevas preguntas al mundo esclavista si yo nunca le pregunto al sistema de la esclavitud por las mujeres y por los niños ellos no van a hablar ellos van a seguir diciendo que los esclavos valían tanta plata que una o que un esclavizado en términos de su rango etario valía tanto y que después de envejecer te valía tanto eso ya lo sabemos pero lo que no sabemos es la constitución de subjetividades por donde esta infancia empieza a dialogar a participar a preguntarle por qué eran tan importantes los niños los niños van a ser muy importantes dentro de este tránsito imagínense ustedes las niñas pues los niños desde muy tempranos momentos los meten por los hoyos a cavar el oro y los minerales entonces tener niños en la plantación y en la hacienda esclavista es un patrimonio grande hay que aprovecharlo o sea ellos no es no es filantropía no es que uy qué chévere tener renacientes aquí no es que son una pieza más del comercio esclavista y siempre pensaré que los niños en las escuelas son el gran portín de la memoria esto que se hace en los museos en los archivos en las escuelas en los colegios en las universidades en las que nos vuelven el patrimonio de la memoria así que yo creo que ahí está servido el plato para seguir conversando con eso ahí están algunos de los elementos que ya había planteado el lapso de la manumisión y de la libertad de vientres es muy importante como periodo histórico donde se sientan las bases de lo que luego vamos a encontrar en las constituciones y bueno como se trata de poder también un ratito conversar con ustedes yo quiero agradecerles que pensemos colectivamente en esta verdad que todavía le debemos a las nuevas generaciones a las pasadas y a nosotros mismos muchas gracias y vamos dejándolo como por ahí Colombia potencia de la vida